A todos los que jugáis a la once, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Hoy por hoy, con Ángels Barceló. La mayoría de todos nosotros somos buenos consumidores, cuando no insobornables de votos de su trabajo. Espectadores de series tan populares como Gran Reserva. Por los Cortázar. Sé lo que pretendes, pero no lo vas a conseguir. Velvet. Esta casa es... Venga. Y un, dos, tres, un, dos... No, pero tenéis que... O las chicas del cable. Que nos han cerrado, que nos han cerrado, que estamos fuera. Las pruebas empezaban a las doce. No, 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 no. De historias que explican el mundo en el que vivimos, Fariña. Un pajarito nos contó que trabajó para Baesteros, ¿cierto? No sé de qué me hablo. Es que huevón, venimos en el son de paz. El caso Alcácer. Y el todo lo de ellos. Deciré Hernández y Miriam García, ambas de 14 años, y Antonia Gómez, de 15, fueron vistas por última vez en la localidad de Picasset. O el documental recientemente premiado, con un premio Ondas, 800 metros sobre los asesinatos yigadistas en Barcelona. Es una de las manos que mece la cuna de la gran producción audiovisual en este país. Y así lo describe alguien que lo conoce bien, Nacho Carretero. Ramón es ese genio innato. Está siempre presente, pero de vez en cuando es como un zarpazo que nos recuerda a todos la genialidad. El último trabajo que hicimos juntos fue el documental 800 metros. Por cierto, un ganador del premio Ondas. Y recuerdo que de cuando en cuando nos reuníamos con él, sobre todo cuando había atasco entre Elías León Seminiani, el director, yo, Ana Teixidó y otros compañeros de investigación. Estábamos un poco atascados. Nos reuníamos con Ramón y a lo mejor que llevaba una semana o dos con otro tema, había desconectado un poco. Y entonces el tío cogía y decía pues esto es así, esto asá, pim, pam, pum, pam. Resuelto. Pero es esa genialidad. Por hacer una comparativa un poco fea, pero es que es verdad. Esto es como el mundo de los bancos. Cuando el Santander hace algo, los demás le siguen. Pues en el audiovisual es un poco así. Cuando Ramón Campos hace algo, los demás le siguen. Ramón Campos, guionista, productor cinematográfico y cofundador de la productora Bambú. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. No sé si te reconoces en esta faceta de desatascador de proyectos de la que habla Nacho Carretero. Bueno, es muy generoso Nacho al describirme así. Yo tengo la fortuna de poder mirar los proyectos desde arriba. Entonces, cuando estás muy metido en un proyecto es muy difícil ver los problemas, pero cuando estás desde arriba es mucho más sencillo. Ves que el equipo se está metiendo por un callejón del que hay al lado una calle de la que pueden salir fácilmente. Por eso no haces de director o de guionista, que sería como que estás más metido dentro del trabajo. Guionista soy, guionista intento escribir siempre en los primeros capítulos de nuestras series. Dirigir no me gusta. Bueno, falso. No me veo capaz de dirigir una serie. ¿Lo has probado? No, pero es que no me gusta especialmente el trabajo en el plató, no me gusta especialmente el trabajo con los actores y disfruto mucho cuando un buen director llega a Bambú y dirige una serie. Dices, escribo los primeros capítulos, guionos de los primeros capítulos, quiere decir que solo te fías de ti, que no te fías de nadie. Pero los primeros capítulos son fundamentales para que la serie funcione. Bueno, en realidad es porque la idea surge casi siempre de Gema Rodríguez Neira, mi co-guionista y de mí. Y juntos escribimos ese primer capítulo, a veces añadimos gente, ahora estamos trabajando con Diego Sotelo, que ya trabajamos en Fariña, El Corredor de la Muerte, y vamos añadiendo otros guionistas, pero sí que me gusta controlar mucho, sobre todo los primeros capítulos, a partir de ahí entra un equipo de guionistas. ¿Es de alguna manera como marcar el camino? Marcar el tono, marcar el estilo de la serie. Cuando tú marcas el tono y el estilo de la serie, el resto del equipo, yo siempre lo describo, escribir el primer capítulo, ser el productor ejecutivo de la serie, con los señores o las señoras que están en los museos con una banderita, y todo el grupo de turistas va detrás. Pues el equipo es el grupo de turistas. A mí me gusta llevar la banderita. Si la infancia es el lugar donde se forja la personalidad de lo que todos seremos de mayores, ¿cómo fue y de qué forma se forjó tu infancia laboral en tus primeros trabajos como guionista en Galicia? Pues en realidad descubrí que lo que quería hablar era de lo que yo había vivido. La primera serie que creé se llamaba Vida por diante. Era una serie sobre cinco mujeres que perdían a sus maridos en el mar y cómo salían adelante juntas. Los habían perdido en un naufragio. Y mi padre era marido mercante, había perdido amigos en el mar. Y la señora que nos cuidaba cuando mi madre iba a viajar con mi padre durante un mes, dos meses, era una viuda del mar. Por ejemplo, yo recuerdo de niño escuchar el único recuerdo que tenía Maricruz, que era esta mujer, de su marido. Era una cinta de cassette del marido cantando en una boda. Y por las noches, cuando nos metíamos todos en cama y en su habitación, se ponía play y escuchaba esas canciones. Y muy pronto me di cuenta que yo quería hablar de esas cosas, cosas que me tocaban cerca. ¿Es más fácil escribir o hacer proyectos, hacer guiones sobre algo que has vivido que ficcionar? No, yo creo que es más difícil porque hay que perder la vergüenza. Siempre estás pensando no quiero hacer daño a nadie, no quiero molestar a nadie, no quiero que nadie se vea reflejado y al final acabas tirando de tu familia. Gran Reserva es una descripción de mi familia, en realidad. El grupo familiar, no en la maldad, lógicamente que hay que entrar a la ficción. Es que iba a hurgar ahí. No, no, no. Afortunadamente mi familia es maravillosa. Pero sí que eran tres hermanos y una hermana, como en mi caso. Mi familia es una familia muy especial en cómo se conformó. Mi padre era un padre viudo, mi madre era madre soltera, se juntaron y nos tuvieron con mi hermano y a mí. Y a mí hablar de esas cosas en las series o metiéndolas en las series me resulta sencillo porque de alguna forma escribes de algo que conoces. Ya me estoy imaginando a la familia diciéndole, de esto no hagas una serie, de esto no hagas una serie. Eso pasa a veces, eso pasa a veces. En 2007 llegas a Madrid como cofundador de Bambú Producciones. Amplías las miras con algunas series no muy exitosas. ¿Crees en la utilidad de las derrotas? Eso de la derrota también se aprende. Se aprende de los fracasos. ¿Qué se aprende? Bueno, nosotros la primera serie que hicimos, hicimos una serie antes de fundar Bambú que fue desaparecida, que funcionó muy bien, con Carlos Hipólito y Miguel Ángel Solá. Y la siguiente serie que hicimos ya fue Bambú Producciones y fue Guante Blanco. Y fue un gran fracaso. Y yo me pasé semanas y semanas analizando, yo le llamo hacer la autopsia al cadáver, hacer la autopsia al bicho. Yo me veía la serie y decía ¿por qué he fallado esta vez? Si llevaba éxito, o sea, tras éxito. Y hice un decálogo para Bambú. Empecé a apuntar en qué había fallado. Y de ese decálogo, que nació de Guante Blanco, de ese gran fracaso, nos retiraron en el capítulo 3 en una época en la que retiraban las series. Ahora las mantienen, pero entonces las retiraban. De ese decálogo nacieron Gran Reserva, Gran Hotel, Velvet, España, Chicas de Cable. ¿Sigue funcionando ese decálogo? Sí, sigue funcionando, aunque a veces me equivoco. Yo digo que cada cinco años tengo un gran fracaso que me recuerda el decálogo de nuevo porque te confías con los éxitos de nuevo, crees que has encontrado un camino y de repente te pega una bofetada en la realidad que te dice no, no, recuerda. Y a veces es difícil analizar esta bofetada de la realidad, es decir, ¿por qué? Si lo hemos hecho igual, el decálogo que está colgado ahí en esa pared, hemos hecho punto por punto, ¿te sorprende esa bofetada de realidad? ¿Qué ha pasado? Absolutamente, y no la ves. Por eso digo, la autopsia del bicho es muy importante. Sentarse a revisitar tu propia serie, analizar lo que tú querías hacer, si lo has conseguido o no, y luego contar con buenos amigos, yo tengo buenos amigos, David Serrano, Dalín Sánchez-Areba, López López-López-Semignani, que les pregunto, oye, cuando algo fracasa, o incluso cuando funciona, es qué os ha gustado, qué no os ha gustado, en qué hemos fallado, en qué no hemos fallado, y hacemos una cosa que a mí me gusta mucho, que es vemos los trabajos unos de otros antes incluso de emitirlos. Entonces nos juzgamos nosotros, nos juntamos en mi casa, y un ejemplo es David Serrano, que ahora ha tenido un exitazo con Voy a pasármelo bien, trajo la película a mi casa y se la puso a mis hijas, para que mis hijas le dijesen si les gustaba o no les gustaba. Y recuerdo que, después de ver la película, tuvimos una charla muy larga, siempre tenemos charlas muy largas en una cena, y le dijimos lo que creíamos que no funcionaba, y entre las cosas fue sacar una secuencia. Y mis hijas vieron el siguiente montaje y preguntaron por esa secuencia, y dijeron, ¿y dónde está esta secuencia? Que era buenísima. Y era, no, porque pensábamos que esta secuencia había que sacarla por esto y por esto, y mis hijas dijeron, no funciona sin esa secuencia. Estáis muertos. Estábamos muertos, y David la volvió a meter. Entonces es maravilloso. Es maravilloso analizar tu trabajo. Yo creo que todos debemos hacerlo, y creo que no hay que tenerle miedo a analizar tu trabajo. Y tiene que ver también el momento que atraviese la sociedad, es decir, la sociedad no está preparada para esto, o la sociedad se ha cansado de esto. Hay que tener también en cuenta el contexto social. Sin duda. A nosotros nos pasó. Mira, yo, la primera TV movie que escribí en mi vida se llamaba Entre Bateas. Era un trasunto de Sito Miñanco y Laura Noviña en los años 90. Aquella TV movie funcionó muy bien en autonómicas, porque era en gallego, pero nunca salió a la televisión nacional. Y yo quería contar la historia del narcotráfico en Galicia. Y durante los años 2000, yo intenté una vez tras otra vender una serie que se llamaba Narcos. Y incluso la presentábamos en las cadenas y hacíamos presentaciones bonitas para que les llamase la atención. Un maletín con unas bolsitas llenas de harina como si fuera cocaína y el dosil encima. y nos decían que no, que nadie iba a querer ver nunca una historia en la que los protagonistas eran los malos de la historia. Surgen Narcos en Estados Unidos y de repente a todo el mundo le parece bien contar la historia de los narcotraficantes gallegos. Creo que poco a poco nos vamos preparando y vamos aprendiendo muchas veces por influencia de otros de que podemos dar pasos adelante. Y es diferente el público de las plataformas al público de la televisión generalista. Y lo digo porque hemos cambiado todos. No sé la manera de ver la tele pero es verdad que hay series que triunfan en plataformas que luego pasan a la televisión generalista y son un auténtico fracaso. Y al revés. Y al revés. Y al revés. Fracasos en televisión generalista que luego son un éxito que a la espina con la casa de papel. Por ejemplo. Es el ejemplo clásico. Yo creo que antes teníamos una suerte que es que antes conocíamos muy bien la audiencia de las cadenas. Cuando nosotros empezamos en la prehistoria mis guionistas más jóvenes la mayoría de ellos cuando le hablo de estas cosas son el batallitas. Pero cuando hacíamos series para Antena 3 Televisión Española y Telecinco nada más yo conocía perfectamente a quién me dirigía. Público femenino mayor de 50 años población. O sea, podías hacer una serie a la medida. Las hacía a la medida. Gran Hotel yo recuerdo que metimos las historias de las peleas callejeras de John González porque decíamos nos estamos quedando sin los hombres en esta serie. Entonces tenemos que añadir una pizquita de historia para los hombres. Ahora es imposible. Las plataformas que tienen muchísimos datos no tienen un dato tan segmentado. En realidad cuando tú ves la entrada de Netflix no sabes quién es Pony. Y cuando pulsa Pony puede ser la madre la hija la prima o puede ser el primo al que le han prestado la cuenta. Entonces no acabas de tener el dato. Y crear a ciegas a mí me parece mucho más complicado para conseguir un éxito. Por ejemplo has hablado de la Casa de Papel. La Casa de Papel primero se emitió en Antena 3. No funcionó. No funcionó. Luego lo ha petado en plataforma. Habiéndolo petado ahora en plataforma si volviera otra vez y no sé si ha vuelto ahora me corriges. No ha vuelto. Si volviera otra vez ¿tú crees que haría el mismo camino por ejemplo que el café este con aroma de mujer que están haciendo ahora? ¿Tú crees que tampoco funcionaría? O a lo mejor ya tanta es la publicidad que se le ha hecho Es imposible de saber creo que la ha visto tanta gente ya que ya no queda público que no queda público para verla. Pues eres de las pocas. Es decir lo maravilloso de la Casa de Papel lo que ha conseguido Alex y su equipo es llegar a todo el mundo y es una de las 10 series más vistas de la historia de Netflix. Es muy difícil que alguien en España no haya visto la Casa de Papel. Y luego están series como el caso Asunta el caso Alcácer escuchábamos antes un fragmento de 800 metros ganadora de lontas como nos recordaba Nacho Carretero que es lo que tanto te fascina y fascina al público yo creo de este género que se llama True Crime. Bueno yo soy periodista de formación y yo acabé en la ficción porque me apasiona la ficción pero siempre tenía la esperanza de volver al periodismo y encontré en el True Crime esa forma de en realidad el True Crime hablar del crimen por el crimen a mí no me parece interesante desgraciadamente todos los días mueren niños adultos hay asesinatos hay atentados yo creo que el True Crime es interesante en la medida en la que podemos hablar de otros temas nosotros cuando enfrentamos Asunta hablamos de la paternidad el tema del asesinato no era lo más importante cuando hablamos de en el caso de Alcácer hablamos del papel de los medios de comunicación en el caso de 800 metros hablamos de la radicalización de los jóvenes y que los terroristas que están en otros países o en otros lugares en realidad viven a nuestro lado muchas veces y no somos conscientes de que están ahí y se radicalizan muy rápido además se radicalizan en muy pocos años entonces cuando yo creé Bambú creé el área de ficción y ese área de ficción yo sabía que si daba audiencia me iban a dejar mi esquinita del patio de colegio y ahí en esa esquinita yo podía jugar entonces eso me permite hacer los true crime o las series documentales o las películas como un año y una noche que son películas que no son para un público mainstream pero que me parece que son interesantes para hablar por ejemplo de como las víctimas de terrorismo no son solo los heridos sino que son todos aquellos que presencian un atentado y dime una cosa cuál es el éxito o por qué funcionan porque es verdad que estábamos hablando de lo que funciona o no en las televisiones en abierto en las generalistas por qué funcionan las series turcas pues las series turcas es un fenómeno muy curioso históricamente había series que funcionaban muy bien que eran las mexicanas colombianas bueno todos recordamos aquella época de los culebrones brasileñas también había nosotros cogimos el relevo de esas series y hicimos una cosa que era la sublimación del culebrón nosotros le llamamos así bambú cogimos lo que hacían las series mexicanas que las hacían con muy pocos medios y las sublimamos hicimos Gran Reserva Gran Hotel Velvet o Chicas del Cable y la gente veía un culebrón dicho con el mayor respeto pero se sentía orgulloso de verlas tú podías hablar con la gente de que veías esa serie nadie hablaba de las series mexicanas y se ha producido un efecto en España que es que y esto es muy polémico en la profesión hemos empezado a hacer series para nosotros no tanto para la audiencia y ese hueco que nosotros teníamos que nos hemos olvidado un poco de la audiencia lo han cubierto los turcos y los turcos no solo en España también en México también en Colombia también en todos los otros países las redes sociales son muy puñeteras para esto esto sucedió con el núcleo de Televisa la directiva de Televisa empezaron a criticarle en Twitter las series que hacían y cambiaron las series y empezaron sus fracasos Ramón Camus me quedaría mucho rato yo que no soy muy de series pero me parece fascinante todo lo que estás contando muchísimas gracias por haber estado con nosotros muchísima suerte gracias un beso un beso hoy por hoy si tienes una flota de 15 vehículos o más línea directa te ofrece el seguro para vehículos profesionales con condiciones especiales tendrás un gestor personalizado facilidades de pago y coberturas exclusivas llama ya 917-700-700 917-700-700 línea directa.com el valor de ser directo Tienes más hoy por hoy en nuestras redes sociales búscanos en Twitter Facebook Instagram y Youtube Los podrás escuchar en muchos sitios Mi madre murió en confinamiento no me pude despedir teníamos una relación muy estrecha yo estaba en Madrid y en Barcelona siempre es duro el no poder despedirte tocarla eso y de tocar vesicos incluso mi madre muerta yo